Música Bueno, muy bien, este año como siempre nos han capacitado con anticipación. Yo llego pues muy temprano porque estoy aquí a dos cuadras y ya está todo listo para dar el material a todos los rectores. Nosotros somos 38 estudiantes de dos grados noveno, solamente tenemos bachillerato, entonces es una caja muy fácil de manejar. Estas pruebas sensales son la forma de medir cómo estamos en las competencias de las materias básicas, la forma en que los colegios nos medimos con respecto a los demás colegios y nosotros mismos cómo vamos avanzando en los resultados año tras año.